¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con el nuevo DLC número 13 y es que vamos a empezar las misiones secundarias. La verdad es que estoy muy contento de estar con todos ustedes y ahí vamos a empezar la primera misión secundaria de este DLC número 13. La nueva misión, pues bueno, que vamos a emprender hoy en día. Así que es importante que todo el mundo, gente, le deis al botón de like y activéis la campanita. Tengo que deciros una cosa, en la descripción tenéis mi canal oficial de gameplays. Tengo que decir que es brutal el apoyo que estoy recibiendo por parte vuestra. Me estáis siguiendo, el último vídeo del GTA tiene casi mil visitas en un canal secundario de mil suscriptores, con lo cual es realmente espectacular. Y bueno, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, la misión secundaria de hoy puede ser un poquito complicada. Vamos a hacer búsqueda de Saiyan de Caulifla, donde tenemos que derrotar a Goten, a Trunks, a Gohan, a Piccolo, a Videl, a Goku. Y luego, aquí podemos conseguir las siguientes habilidades, que si activáis la campanita a través de los directos, iremos haciendo. Como por ejemplo, la ropa de Caulifla, la peluca de Caulifla, solo quedamos tú y yo como super alma, diseño 170, 181 y 191. Cañón aplastador, aplastamiento doble y oleada aplastadora. Yo voy a iniciarme ya en esta misión, que prometo que va a ser apasionante. Voy a seleccionar nuestro personaje con rugido gigantesco y rugido gigantesco dual, aunque no sé por qué lo llevo. Y yo a esta misión voy a ir con Jiren y Gojira. Jiren y Gojira. Como es la búsqueda del Saiyan Caulifla, mirad qué pantalla de carga más bonita de Vegeta, de Dragon Ball Super Broly. Realmente espectacular. Lo que están haciendo aquí es realmente espectacular, con lo cual es increíble. Búsqueda del Saiyan Caulifla. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la super alma bien que empiece el experimento. Algún suscriptor a través de Instagram me ha dicho que si ha desaparecido esta super alma. No, no ha desaparecido. Entonces nos vamos a ir a West City. Recuerdo que todo aquel que me siga en Instagram será realmente increíble. Las pantallas de carga son espectaculares. Gente, este juego ha cambiado bastante. Podría haberse hecho esto en un futuro Dragon Ball, pero ha cambiado bastante. Nosotros con Chico Trunks no vamos a transformarnos. Bueno, 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 bueno. He dicho que no me iba a ir a transformar, pero me están mosqueando un poco, eh. Me están mosqueando un poco los compañeros. Esperemos que no tengamos ningún problema. Vale, sin problema. Otra vez me vuelve a equivocar en la habilidad. Es que la dual la tenía que haber puesto en otro lado. Bueno, veo que me está dando Trunks problemas. Así que super Saiyajin Goto. Me han quitado la resistencia. Vamos a sacar una mala puntuación porque estoy super mega hiper descentrado en esto. Pero bueno, rugido gigantesco. Meditación sigue estando, ¿vale, gente? Es increíble cómo revientan estas habilidades. Es realmente brutal cómo revientan. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, gente. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Ahí tenemos a Chico Trunks. Que se ha ido a lo que viene siendo la calle. Vamos a tomar meditación otra vez. Creo que la han alargado un poco, ¿puede ser? Creo que han alargado meditación un poco. ¿Puede ser o no? No sé, eh. No estoy muy confiante. Vámonos correctamente. Vámonos a este punto. Tengo que tirar meditación ya, eh. O sea, tengo que tirar meditación ya. Como sea, gente. Como sea, tengo que lanzar meditación. Quiero recordar que todavía no hemos acabado la historia de Dragon Ball X Novers 2 en Nintendo Switch. Con lo cual eso es algo que vais a vivir aquí en el canal. Me están apoyando. Todos me están... Vale, la han... La han hecho más resistente, eh. Esta habilidad. Meditación creo que aguanta un poco más. Nosotros con el Super Saiyan. Goto. Chikarani. Se te haro. Estoy genial. No le daba a nadie, eh. Gohan-san en Super Saiyan. Me gusta. Me gusta. Gunson. Esto es una pelea a muerte, eh, ya. Donde Gohan... Está comportándose de forma... Bastante... Vale, ahí tenemos. Ahí tenemos. Tenemos un golpecito. Puño sofocante. No he derrotado a Piccolo todavía. Me está saliendo de aquella manera esta habilidad. Esta... Esta... Esta misión, eh. Me está saliendo de aquella manera. Si le doy a Gohan, le voy a hacer pupa. No le he dado. No le he dado, eh. Vale. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vamos a bajar abajo. Vamos a darle a Meditación. Vale, tenemos que cambiar de Stage. ¿Nos vamos al torneo de poder? ¿Puede ser? ¿Nos vamos? ¿Puede ser al torneo de poder? Nosotros vamos, por si acaso, a recargar todo el ki. Toda la ira de los Saiyans descenderá sobre... Bueno, ya conocéis todo eso. Vale. Vale, eh... Perfecto. Perfecto. Yo lo veo todo perfecto, gente. Lo veo perfecto para dar un buen like ahora mismo. Estas pantallas hacen el juego realmente espectacular. Si me cortan la resistencia, me pueden fastidiar. Pero nosotros... Estamos con nuestra meditación... Y nuestra... Vale, perfecto. Vegetta, me estás capreando un poco, eh. Vegetta. Bueno, 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 bueno. Esto es brutal, esto es brutal. Vale. Es que es Goku el que me está mareando. Venga, Goku. Venga, Goku. Baja de la nube, que no eres Goku. Vale. Está controlado, eh, Goku. Está controlado, Goku. Goku fuera. Bueno, todos se han ido fuera, ¿no? Vamos a cargar la resistencia. La meditación. Ah, no, que Vegetta está ahí, hombre. ¡Vegera! ¡Vamos a ir a tu rescate! ¡Vamos a ir a tu rescate! ¡Vamos a ir a tu rescate! ¡Vamos a tu super Vegeta! Vale. Voy para la zona industrial. Está bastante entretenida la misión, eh. Yo pensaba que iba a estar lo menos, pero está bastante entretenida. Mirad, Dragon Ball Xenoverse 2 con Fu y Bardock. Realmente increíble. Vale, como siempre, bajamos para abajo siempre que podamos. Y resistencia al tope, siempre que podamos, eh. Kale. Lo sabía. También sabía que me iba a dar a mí. Kale, tranquila. Que veo que tienes mucha vida, Kale. Y me cabreo enseguida, Kale. Yo me cabreo enseguida, Kale. Que no me pegue. Cargamos el ki. Mantenemos a Kale fuera del alcance de los niños. Se pone muy nerviosa, Kale. Molaría hacerla dual, pero va a ser un poco... Va a ser un poco imposible hacerle la dual. Pero molaría bastante hacerle la dual. Pienso yo que va a ser complicado. Y todavía me va a llegar a Kaulifla, verás. Todavía me va a llegar a Kaulifla. Voy a ver si puedo gastar todo el ki. Creo que no, eh. No. Se ha cabreado un poco, eh. Buah, pero le hemos dado fuerte. Le hemos dado fuerte, gente. Le hemos dado bastante fuerte, eh. Es que... Rugido gigantesco... Hay habilidades mejores, pero rugido gigantesco... Fíjalo. Vale, creo que hemos desbloqueado... Puede ser... Evento especial. Hemos desbloqueado evento especial, puede ser... Ahora sí que creo que nos vamos al torneo de poder, eh, gente. Ahora creo que sí que nos vamos al torneo de poder. Bueno, vamos a verlo. Pues no, a las montañas. He fallado. He fallado, gente. He fallado. Pido perdón. Pido perdón a todos los espectadores. He fallado. Vale. ¡Qué flá! ¡Qué flá! ¡Viene a por mí, eh! Vete fuera. Me ha dado. Ahí me ha dado bien, eh. Ahí me ha dado bien. No pasa nada. No pasa nada. Hay que meditar. Hay que cargar ki. Misión muy bonita, eh. De Kefla. De Kale. De Kaulifla. Me ha resultado... Vale, tenemos un 70% más de la vida. Solo va a comer Kefla de golpe. Vale, hemos conseguido diseño. Hemos conseguido diseño. Espectacular, eh. Porque te disculpas. Creo que aún no tengo mucho que entrenar antes de convertirme en Dios. Bueno, Kefla. Esa es la intención. Pero contra un Super Saiyan Goto... Contra un Super Saiyan Goto no se puede hacer mucho, gente. No se puede hacer mucho. Vale, pues Z. Yo pensaba que no íbamos a sacar Z. Ropa de Kefla. Peluca de Kefla. Cristal de energía total. Diseño 81 y 91. Y cañón aplastador. Vale, cañón aplastador. Vamos a mirar esta nueva habilidad también. Esta nueva misión secundaria, por así decirlo. Vale, que está bastante... Bastante bien. Bastante bien. Dragon Ball, Goten y Trunks. Vamos a la 181, la 191. Si nos gusta la captura de pantalla la vamos a seleccionar. Vale. Vamos a irnos a diseño. Todos. 181. 191. No está mal. Vamos a seleccionarla. Y 181. Esta tal vez no me guste tanto. Esta tal vez no me guste tanto. Pero bueno, esta es la misión secundaria. La primera misión secundaria de Dragon Ball Xenoverse 2. La misión número de este DLC 13. Número 147. Completada en Z. Nos veremos en la siguiente. Como siempre, seguidme en redes. Dadle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Saiyans. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.